Bueno, era el presidente de Corpo Miranda, Elías Agua Milano, entregando financiamientos a representantes de los consejos comunales de la parroquia Petar en el estado Miranda. De inmediato vamos a hacer ahora un contacto con la actividad presidencial en el poliedro de Caracas, escenario para la juramentación del gran polo patriótico. Nuestro compañero Jesús Manzanares se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles. Buenas tardes Jesús, te escuchamos. A ese imperio que hoy día poco a poco va feneciendo gracias al esfuerzo cotidiano de hombres y mujeres como las que aquí nos encontramos. Así que una bulla para las trabajadoras y los trabajadores de esta revolución. Una bulla para las mujeres y para los hombres de esta revolución. Una bulla para los partidos de la revolución. Una bulla para los movimientos sociales. Y con esa bulla recibimos nosotros entonces al presidente de la república, a nuestro camarada Nicolás Maduro Moro. Del gran polo patriótico Simón Bolívar, acompañado pues parte del tren ejecutivo y también de Blanca Ecao y Yul Yabur, que son los coordinadores generales del gran polo patriótico. Una gran algarabía se ha desatado aquí entre los partidos políticos, los movimientos sociales, los artistas, cultores populares que concluyen el día de hoy. Como notan en las imágenes, un poliedro de Caracas a reventar con este acto histórico sin precedentes en la historia política de nuestro país. Toda vez que implica, entre otras cosas, consolidar una fuerza, una plataforma política concebida por el comandante presidente Hugo Chávez en el año 2011. Como una red de redes dispuesta pues a consolidar el socialismo bolivariano. El nuevo bloque histórico que en palabras de Antonio Granchi significa pues instaurar una nueva hegemonía patriótica popular en nuestro país. Una gran emoción, distintos colectivos políticos, sociales, movimientos de sexodiversidad. Ahí vemos como el presidente Nicolás Maduro ondea la bandera de la sexodiversidad, que es un grupo importante que hoy confluye aquí en el poliedro de Caracas. Además, por supuesto, del Partido Patria para Todos, el Partido Comunista de Venezuela, Tupamaro, UPC, NCR, por supuesto, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El Movimiento Electoral del Pueblo, Redes, UPV, entre otros, que el día de hoy pues están coincidiendo aquí en el poliedro de Caracas para darle fundación definitiva a este gran polo patriótico que ha atravesado por distintas etapas de la revolución bolivariana. Y que hoy entonces, 8 de junio, entonces consolida un espacio, una plataforma política que trasciende la lógica de los partidos políticos y va mucho más allá, pues implica la construcción del socialismo bolivariano, la aplicación a fondo del programa de la patria y por supuesto incorporarse a los programas sociales que ha venido impulsando el presidente Nicolás Maduro en el contexto del gobierno de calle, del Plan Patria Segura, el Movimiento por la Paz, donde el gran polo patriótico, sus movimientos, más de 32 mil en todo el país, juegan un papel fundamental en ese propósito hegemónico de la revolución bolivariana. Imágenes sin precedentes en la historia política de Venezuela que, entre otras cosas, hablan del gran apoyo popular por el que atraviesa la revolución bolivariana de Venezuela en este contexto político y social. Hoy, cuando Venezuela, pues, entonces, atraviesa por una importante etapa que implica, pues, salir del rentismo petrolero, para desarrollar las fuerzas productivas y creativas de nuestro país. Y en ese sentido, pues, el gran polo patriótico tiene un papel fundamental. Recordemos que el polo patriótico nació en el año 2011 y fue concebido por el comandante presidente Hugo Chávez como una red de redes, inicialmente fue integrado por un equipo promotor de más de 150 hombres y mujeres de diferentes colectivos sociales que hacen vida en distintas partes del país y que desde entonces, pues, inició un proceso organizativo importante que hoy culmina con el proceso de fundación definitiva del gran polo patriótico Simón Bolívar. Luego del 7 de octubre del año 2011, el comandante junto a un grupo de promotores, entre ellos sexo-diversidad, voceros de afrodescendientes, mujeres, jóvenes, cultores populares, partidos políticos, propuestos por distintos mecanismos y sectores de la vida nacional, iniciaron entonces un despliegue que incluyó varias etapas. La primera, pues, caracterizada por la unificación de los movimientos sociales, conocerse, vincularse en tareas concretas de cara a las elecciones del 7 de octubre y, por supuesto, también en la coordinación de decisiones con distintos partidos políticos así como también con distintos organismos del gobierno nacional. De allí que se decidió en marzo del año 2012 crear cuatro consejos patrióticos que integran esta plataforma, esta red de redes como la consiguió el presidente Hugo Chávez. El consejo patriótico de los trabajadores, el consejo patriótico de partidos políticos, el consejo patriótico de los movimientos sociales y el foro de artistas e intelectuales del gran polo patriótico, lo cual ha permitido avanzar unitariamente, no solamente para la victoria contundente del pasado 7 de octubre, sino también para la victoria del presidente Nicolás Maduro Moros el pasado 14 de abril. Con esta estrategia se mantuvo la unidad política a pesar de las diferencias en el proceso también de gobernaciones que se realizó en nuestro país en el año 2012, específicamente el 16 de diciembre. Una organización que ha demostrado en distintas coyunturas políticas electorales la necesidad, por supuesto, de vincularse para consolidar los espacios hasta ahora alcanzados por la revolución bolivariana, pero que ahora se propone dar un salto adelante en la aplicación del programa de la patria, por supuesto la consolidación de la independencia como el bien más preciado que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez, la consolidación de la propuesta socialista, la revolución con perspectiva hacia el socialismo, por supuesto hacer de Venezuela una potencia, de la gran potencia suramericana, conservar el ambiente y trabajar con otros movimientos de América Latina, el Caribe y todo el mundo para la preservación de la vida en el planeta. Distintas etapas ha atravesado este gran polo patriótico, entre las que destaca, por supuesto, la unificación de 12 partidos políticos que apoyan la revolución bolivariana y que han dispuesto de sus respectivas maquinarias para en distintas coyunturas electorales consolidar los espacios ganados en distintos estados, alcaldías y por supuesto en la presidencia de la República. Ahora, la nueva etapa que le ha impuesto el presidente Nicolás Maduro a la revolución bolivariana ha implicado, entre otras cosas, que estos movimientos sociales desde ya se estén sumando entonces al movimiento por la paz y la vida en todo el país, con la conformación de las canchas de paz, por supuesto también con el plan Patria Segura donde los movimientos sociales y los partidos políticos juegan un rol fundamental justamente para bajar los índices delictivos en el país y también con la necesidad de garantizarle al pueblo la mayor suma de felicidad posible atacando el golpe contra los venezolanos en distintas esferas, en el plano económico, en el plano alimentario, en el plano político. Y vamos a escuchar entonces parte pues del ambiente que se vive aquí en el poliedro de Caracas. Bueno, los cultores populares haciéndose presentes aquí en la Asamblea Fundacional del Gran Polo Patriótico en el estado pues acompañado el presidente Nicolás Maduro, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y coordinadora nacional del Gran Polo Patriótico, Blanque Cao, el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez, también está Rosángela Orozco de los movimientos sociales, Yul Yabur por el Partido Comunista de Venezuela y distintos movimientos sociales entre los que destacan pues los afrodescendientes, la red de... Es lo que nos pidió nuestro comandante supremo y aquí hoy en el poliedro de Caracas el gran polo patriótico le dice al pueblo venezolano y a nuestro camarada Nicolás Maduro que avanzamos en el disenso más que en el consenso para acompañarlo en la defensa de la revolución bolivariana y en la construcción de nuestra patria. Así que aquí está el gran polo patriótico. Recibimos entonces a uno de sus coordinadores nacionales y miembro del buro político del Partido Comunista de Venezuela, al camarada Yul Yabur. ¡Viva el pueblo patriótico Simón Bolívar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí al oro! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Así que sigue! ¡Chávez vive! ¡Que viva Chávez! 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 Bueno camaradas, saludo a nuestro presidente, presidente trabajador de la clase obrera, Nicolás Maduro, que hoy nos acompaña en este acto de juramentación del gran polo patriótico Simón Bolívar. Saludo a todas las fuerzas políticas, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, trabajadores y trabajadoras, que hoy nos hemos congregado en este acto importante de juramentación. A un año y nueve meses del llamamiento que hiciera nuestro comandante Hugo Chávez para conformar esta instancia que debe servir como instrumento de articulación, de organización de todas las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas progresistas, con el papel, la función de la defensa de la patria. Ayer se cumplió un año y nueve meses de aquel llamamiento, entendiendo que hoy la contradicción principal en nuestro país sigue siendo la que expresa las contradicciones entre la nación venezolana y el imperialismo norteamericano para lograr la verdadera liberación y la definitiva liberación de nuestro pueblo. Pero para eso tenemos que construir una nueva correlación de fuerza a favor de los trabajadores y trabajadoras de la clase obrera, del pueblo trabajador, que permita que esa contradicción se resuelva favorablemente a favor de los intereses de nuestro pueblo. Aquí tengo un documento que hemos elaborado de manera colectiva, los partidos políticos del gran polo patriótico, partiendo del análisis de la coyuntura de la política nacional e internacional, de las amenazas que hoy se cierren en contra de nuestras patrias, y por supuesto de los retos y las tareas que hoy nos toca emprender como revolucionarios o revolucionarias. Hacia la consolidación de la revolución para la defensa de la patria. El Consejo Patriótico de Partidos Políticos del Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, y las organizaciones políticas que lo conforman, PSU, PSB, PPT, MEP, Tupamaro, Redes, Podemos, UPB, PRT, NCR, CRB e IPCN. En oportunidad a que hoy, sábado 8 de junio, nos congregamos a iniciativa del camarada presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para juramentar a integrantes del gran polo patriótico, quienes tendrán la importante tarea de organizar la primera asamblea patriótica nacional del gran polo patriótico Simón Bolívar. Y considerando que el 2 de junio se cumplió un año de la creación de este Consejo Patriótico de Partidos Políticos, como instancia de conducción y articulación del proceso revolucionario y como iniciativa estratégica del comandante presidente Hugo Chávez Frías y de las organizaciones políticas fundadoras, presentamos al país, desde la plenaria de este encuentro patriótico, reflexiones necesarias para su pertinencia histórica y algunas propuestas con el objetivo de enfrentar victoriosamente los múltiples desafíos que tiene ante sí la revolución bolivariana, con el objetivo de sortear los obstáculos que se presentan para la construcción del socialismo, desde nuestra realidad, desde nuestra cultura, hacia la consolidación de una patria para todas y todos, como un valor humanitario supremo y esencial del pueblo venezolano. En el Consejo Patriótico de Partidos Políticos, tenemos plena conciencia que la desaparición física del presidente Hugo Chávez, líder de esta gesta de liberación, ha incrementado contra nuestra patria ambiciones, planes, cálculos y guerras de la derecha fascista, sector minoritario de la oposición, que coaligada a los sectores más recalcitrantes de los poderes fácticos del mundo, adversan el modelo político democrático bolivariano, socialista, latinoamericanista, gran nacional y antiimperialista que impulsamos. Hemos venido derrotando, aunque no definitivamente, la agenda de la desestabilización, de muerte y destrucción asignada a Venezuela, desde los centros de dominación mundial, no sólo por ser el país que posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, sino porque nuevamente es Venezuela la que reivindica la historia y coloca en alto el derecho de los pueblos al socialismo, a la soberanía, a la paz, a la integración y cuyo líder histórico sigue siendo, desde su legado, una traba para los nuevos planes neocolonizadores que tenían para Venezuela y la región. En este contexto, la pertinencia histórica del Consejo de Partidos Políticos del gran polo patriótico, Simón Bolívar, es, además de importante, una necesidad imperiosa. Afirmamos con legítimo orgullo revolucionario que a un año de su creación el Consejo de Partidos Políticos ha logrado trascender la esfera meramente electoral cuando no sólo incidió de manera determinante en la victoria contundente del proceso revolucionario del 7 de octubre, el 16 de diciembre y el 14 de abril, sino que, con la unidad de las fuerzas revolucionarias, se ha venido forjando en los momentos más críticos, tanto en el sobresalto que produjo la desgarradora y no menos admirable alocución del presidente Chávez aquel 8 de diciembre, quien hablándole al pueblo desde su corazón pidió que de ocurrir una situación sobrevenida eligiéramos a Nicolás Maduro como su sucesor para continuar al frente del proceso revolucionario. La unidad también estuvo presente en la férrea voluntad demostrada por la militancia y la dirigencia de los partidos revolucionarios que convirtieron en energía activa el dolor lacerante que nos produjo la partida física para cumplir con esa primera tarea que en el orden electoral nos encomendara el comandante Chávez. Las organizaciones políticas presentes en el Consejo de Partidos Políticos hemos cerrado filas con el pueblo venezolano desde el espacio que nos corresponde como organizaciones de vanguardia para contribuir a desmontar y a frenar y a frenar la violencia fascista durante los días 15 de abril y 16 de abril que resultaron en 11 asesinatos ataques a centros de salud de alimentación e incendios a sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las organizaciones políticas hemos enfrentado el intento de legitimar las instituciones democráticas por la derecha que anida en la mesa de la MUT. De la misma manera nos hemos mantenido en estado de alerta conscientes como estamos que los ataques de diversa índole y naturaleza no se harán. Entre los más recientes están el intento de derrumbar la moral de los revolucionarios utilizando el engaño y la manipulación apoyándose en tecnologías sofisticadas suministradas por factores foráneos. El Consejo ha evaluado y mantenemos un seguimiento que por los días que ocurren y que corren la oligarquía nacional e internacional intenta generar caos dentro de las filas revolucionarias. Procura divisiones internas atacando a dirigentes de la revolución. persigue descalabrar la moral de quienes conducen con patriotismo y dignidad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Consejo Nacional Electoral a quien le pedimos un fuerte aplauso. para el Consejo de partidos políticos del gran polo patriótico la unidad desde la diversidad revolucionaria debe avanzar de manera más concreta hacia la dirección colectiva del proceso lo cual no significa la lucha por espacios burocráticos sino la de asumir de manera corresponsable la tarea histórica de conducir como vanguardia el tránsito al socialismo. El Consejo de partidos políticos reconoce la gestión del camarada Nicolás Maduro Presidente Constitucional de la República Bolivariana a quien a pesar de los feroces ataques mediáticos de manera imperturbable se multiplica por el país con el gobierno de la eficiencia en la calle acompañado de su tren ministerial para atender el cumplimiento de las políticas públicas contenidas en el plan de la patria 2013-2019 atiende y apoya en el terreno con los gobernadores patriotas los planteamientos de las comunidades de los consejos comunales de los jóvenes de los hombres y mujeres sin distingo de su posición política. El Consejo Patriótico de partidos políticos valora positivamente la reunión con el presidente Nicolás Maduro la cual probó el potencial como órgano consultivo del gobierno efectuada en el Palacio de Miraflores el 21 de mayo próximo pasado. El intercambio de ideas el diálogo desarrollado con el camarada Maduro permitió analizar situaciones de carácter coyuntural y pasar revista a las tareas pendientes de carácter estructural. Como aportes del Consejo de partidos políticos el presidente decidió en la lucha contra el acaparamiento y el contrabando de extracción que provoca en un alto grado el desabastecimiento alimentario la creación de un Consejo Superior para garantizar la seguridad alimentaria. ¡Aplausos! 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 De la misma manera aprobó la creación de un Consejo Superior del Poder Popular con el cual se generan espacios de participación a las comunidades organizadas para que formulen recomendaciones en los diversos ministerios sobre las políticas públicas respectivas. Las organizaciones políticas del gran polo patriótico hemos venido acompañando los aspectos de gran importancia para el país como lo es la seguridad ciudadana compartiendo el criterio que es un tema multifactorial cuyo tratamiento debe continuar siendo analizado desde las contradicciones que se generan entre dos modelos ideológicos mutuamente excluyentes. Desde esa óptica constituye una buena iniciativa la misión por la paz y por la vida que tiene una perspectiva inclusiva hacia los jóvenes para derrotar la inseguridad. Una de las dinámicas iniciadas por el presidente Maduro es el diálogo con todos los sectores involucrados en el ámbito económico. Desde esta perspectiva el Consejo de Partidos Políticos considera que es fundamental atender de manera privilegiada a la pequeña y mediana industria que ha sido crucial en estos últimos años y han propuesto que el Gobierno Nacional cree una instancia que centralice la adquisición de insumos para la producción nacional con el cual se enfrentaría el ataque a las divisas en esta guerra económica sin cuartel que enfrenta nuestro país. los partidos del Gran Polo Patriótico siendo como somos herramientas necesarias para la transformación revolucionaria le damos una altísima prioridad a la celebración de la primera patriótica nacional del Gran Polo Patriótico la cual por su carácter histórica debe ser preparada con esmero para que sus conclusiones contribuyan a dinamizar el rumbo de la revolución. En tal sentido el Consejo propone a la plenaria de este encuentro patriótico y al camarada presidente Maduro que la agenda de esta primera asamblea contenga como uno de los puntos fundamentales el modelo económico socialista en la derrota del rentismo petrolero el modelo energético las tecnologías y el tema ecológico incluyendo el papel jugado por la industria PDVSA el papel de las empresas básicas de Guayana el papel de las trabajadoras y trabajadores como sujeto histórico el papel del poder popular el papel del sector financiero en el modelo socialista la deuda externa el papel del Estado y el nuevo modelo de Estado entre otros aspectos considera el Consejo patriótico que debemos tener presente como un tema de reflexión necesario que las próximas elecciones municipales a celebrarse el próximo 8 de diciembre nos ofrece una nueva oportunidad para desde la diversidad revolucionaria derrotar el sectarismo escogiendo a las más y los mejores dirigentes a las más ¡Gracias! 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 Y en este sentido, y en este sentido, debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para escoger a los mejores, a las mejores y mejores dirigentes que se distingan por sus atributos éticos comprometidos con la revolución y con las capacidades y conocimientos importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Olé, Bolsa! ¡Olé, Bolsa! Camaradas, los días que precedieron han estado marcados por un aspecto en el ámbito internacional que consideramos no ha sido resuelto. Nos referimos a la decisión del gobierno colombiano de suscribir acuerdos de cooperación con la OTAN en materia de seguridad, de intercambio de información en materia de narcotráfico y terrorismo. En este sentido, debemos señalar que ya existen esos mecanismos idóneos para la cooperación en el ámbito jurídico y policial para combatir los flagelos ya mencionados. La alianza que pretende el gobierno colombiano con la OTAN es una excusa grosera que opera a favor de las grandes corporaciones transnacionales y en consecuencia dejaría a América Latina expuesta a los planes globales de la alianza atlántica que ambiciona los inmensos recursos naturales de nuestra región. Consideramos que el presidente Nicolás Maduro debe convocar al Consejo de Estado y al Consejo de Defensa de la Nación para que estudien detenidamente esta situación. De la misma manera solicitamos al presidente Maduro que inste a UNASUR a evaluar esta grave amenaza para la región. El Consejo de Partidos Políticos propone al gran polo patriótico Simón Bolívar que desde hoy iniciemos un debate nacional en torno a la presencia militar imperialista en nuestro continente y los riesgos que ello implica para la soberanía y para nuestro destino como nación. El Consejo de Partidos Políticos del gran polo patriótico Simón Bolívar, conformado por el PSUV, PSV, PPT, MEP, Tupamaru, Redes, Podemos, UPV, PRT, NCR, CRV e IPCN reafirma ante el país, ante las patriotas y los patriotas venezolanos y las revolucionarias y los revolucionarios del mundo el carácter antiimperialista, antisionista y asumimos el compromiso de trabajar incansablemente en el fortalecimiento y profundización de la revolución. de esta patria contribuyendo a resolver desde la ética, la crítica, el compromiso con empeño por la eficacia política y la calidad revolucionaria nuestras propias debilidades e ineficiencias y defenderemos como Chávez, con coraje y determinación, los desafíos y amenazas que los poderes fácticos del mundo ciernen contra nuestra Venezuela, cuna de la independencia y semillero de la revolución latinoamericana y caribeña. ¡Que viva el gran polo patriótico Simón Bolívar! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! ¡Já�e! ¡Viva la revolución! ¡Quierre la revolución! ¡Gracias! 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 Y toda revolución atraviesa momentos difíciles. Agresiones provenientes de la derecha del fascismo que día a día se echan a nuestra patria. Hace unos años el paro petrolero fue una puñalada certera que no logró su objetivo porque precisamente se levantó la clase obrera, la clase trabajadora y consciente de este país. Luchadoras y luchadores revolucionarios que nuevamente echaron a andar la industria fundamental de nuestra república. Por eso el gran polo patriótico recibe hoy entonces al vocero del sector de trabajadores y trabajadoras de la nación. A Carlos López. Bienvenido. ¡Gracias! 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 Proyecto de declaración del Consejo Patriótico de los trabajadores y trabajadoras revolucionarios venezolanos. Hoy, 8 de junio de 2013, los trabajadores y trabajadoras estamos de nuevo impulsando con el espíritu del comandante supremo Hugo Chávez Frías y junto a nuestro presidente obrero chavista Nicolás Maduro, la profundización de la revolución bolivariana para la construcción del socialismo. En estos tiempos de crisis global y estructural del capitalismo, reflejada en el viejo continente europeo y en plena cuna del capitalismo en el imperio norteamericano en donde los trabajadores y trabajadoras pierden conquistas importantes debido a la aplicación de la política neoliberal con millones y millones de compañeros y compañeras desempleados, abandonados por ese afán del capital de sobre explotar al trabajador para mantener sus ganancias. Como vemos, este es el verdadero rostro del capitalismo, un rostro inhumano cuya crisis pretenden recuperarla sometiendo la explotación y el hambre a esos pueblos hermanos. Pero la clase trabajadora a nivel mundial se levanta de nuevo con sus luchas, con sus protestas y movilizaciones para enfrentar esta política neoliberal con la esperanza de ver un nuevo amanecer y un futuro como tenemos en Venezuela donde los trabajadores y trabajadoras sean protagonistas de su propio destino. El otro rostro es el humano, el rostro de nuestro comandante Chávez, el de la Venezuela bolivariana en tiempos de revolución, tiempo que no puede ser evitado, eludido o frenado. Así es la etapa en que nos encontramos, una etapa política en transición hacia el socialismo, un largo camino lleno de contradicciones en donde tenemos aún realidades heredadas del capitalismo de la Cuarta República, política, pero tenemos los logros del buen vivir del socialismo. Es sin duda una etapa que no tiene retroceso, no tiene vuelta hacia el pasado, es en definitiva inexorable. Así podemos definir, parafraseando a nuestro libertador Simón Bolívar, a la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, una ley inexorable, una gran conquista, producto de un largo proceso de lucha antes que llegara la Revolución Bolivariana y que la Revolución viene a reivindicar con la aprobación de una ley que nació de los trabajadores, nació de la consulta popular, nació de la orden del Presidente Chávez que vamos a consultar esa ley por todo el país para que sea una ley popular, una ley que nace del pueblo venezolano. hoy nos sentimos de júbilo después de un año de la promulgación de la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras por parte del Comandante Presidente, Comandante Supremo, Hugo Chávez. Qué hermoso legado nos deja el Comandante Supremo. Qué herencia tan bonita para los trabajadores y trabajadoras en donde se rescata el mandato constitucional, la retroactividad de las prestaciones sociales. Y así reivindicamos a los mártires de Chicago y a los obreros petroleros venezolanos del año 36 que hicieron aquella gloriosa huelga pionera. ¿Dónde están los petroleros que no los veo? Ahí están los petroleros. Con la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales se logra la protección a la familia y la plena estabilidad laboral. Ha sido la ley más discutida, más debatida después de la Constitución. La lot que supera y sepulta a la anterior ley cuya concesión era a favor del capital. Ahora entramos en la etapa de defensa y de ejecución de la ley. Debemos estudiarla a fondo en cada uno de nuestros centros de trabajo, en cada sindicato, en cada consejo de trabajadores, en cada portón, discutir, estudiar, analizar la ley porque ese es el programa socialista de los trabajadores que no se haya dado cuenta. Léala para que vean lo primero que dice la ley es que la ley va a luchar para superar la forma de explotación capitalista en Venezuela. Nada más y nada menos. es el programa revolucionario de los trabajadores y trabajadoras. La clase trabajadora respalda plenamente al compatriota presidente obrero Nicolás Maduro por mantener desde luego los principios de la revolución bolivariana y del socialismo, por continuar el delegado del comandante Hugo Chávez. Eso reafirma que ante la guerra económica que mantiene la burguesía apátrida contra el pueblo venezolano. Aquí no se debe dar ningún pacto con la burguesía apátrida, con la burguesía oligarca. Debemos perseguir y expropiar a la burguesía oligarca, a los que están buscando acabar con los trabajadores. El socialismo no se decreta. Tiene su propio dinamismo, su propio ritmo. Eso no quiere decir que aminoremos el ritmo de avance hacia el socialismo. Todo lo contrario. Debemos acelerarlo. Pero esto pasa por profundizar el poder del pueblo. Profundizar el poder protagónico del trabajador. olvidándonos de que la reivindicación no existe si no hay revolución. No puede ser que sigamos peleando solamente por la reivindicación porque si no fuera por la revolución bolivariana no habría reivindicación que valga. No habría contrato colectivo que valga en este país. Es la revolución primero. Primero la revolución. El gran pueblo patriótico tiene la responsabilidad inmensa histórica de defender el proyecto revolucionario sembrado por nuestro comandante Hugo Chávez. La defensa de nuestra constitución de intensificar la lucha contra cualquier forma de capitalismo y en ello se inscribe la defensa y la implementación de la nueva ley orgánica del trabajo teniendo como un gran desafío la construcción del socialismo. Y desde luego me uno al llamado de Nicolás nos unimos perdón los trabajadores y trabajadoras de Nicolás del Consejo Patriótico de Partido Político que en este país tenemos que garantizar la unidad compañeros la unidad de todo el pueblo venezolano la unidad de los trabajadores asumimos asumimos para las elecciones municipales para las alcaldías y para la lucha diaria asumimos la consigna heredada de nuestro comandante Chávez unidad lucha batalla victoria con el mismo ímpetu independentista y valor patriótico de nuestros libertadores llegó la hora llegó la hora de defender nuestra patria nuestra soberanía con participación los ojos de los pueblos del mundo los ojos de los trabajadores y trabajadoras del mundo están en Venezuela no podemos doblegarnos no podemos echar ni un paso atrás vamos a recordar para terminar las palabras del general del ejército libertador José Félix Rivas el 12 de febrero de 1814 cuando los jóvenes y los estudiantes caraqueños salieron a la batalla para defender la patria la patria soberana la patria unida la patria llena como la luna llena como dijo el comandante no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer compañeros bien eran las palabras de Carlos López vocero del consejo patriótico de trabajadores del gran polo patriótico llamó a no pactar con la burguesía y por supuesto destacó los esfuerzos que en materia de reivindicación laboral ha alcanzado la revolución bolivariana pero llamó a dar el salto cualitativo por supuesto en la defensa de esos logros alcanzados y en la profundización del control obrero sobre los principales medios de producción un acto multitudinario el día de hoy aquí en el poliedro de Caracas participan pues distintos colectivos movimientos sociales de todo el país sobre la base del liderazgo colectivo escuchemos más de este importante acto de Alba Carosio ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva! Voy a permitirme leer un comunicado de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad se hace presente en este encuentro del gran polo patriótico donde movimientos sociales culturales intelectuales y artistas coinciden para apoyar con la fuerza de mantener la unión en la diversidad la defensa de las ideas contenidas en el libro fundamental que es el plan de la patria documento imprescindible que nos legó Hugo Chávez y es producto de la creación colectiva y del debate de ideas al igual que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela con la misma fuerza apoyamos a Nicolás Maduro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela quien ha demostrado permanentemente con palabras y hechos su sensibilidad hacia la cultura en todas sus expresiones y el fomento a la creación libre y la circulación de todas las ideas en nuestro país sin distinción alguna hoy en este encuentro del gran polo patriótico intelectuales y artistas que en su trabajo individual o colectivo piensan el país entendiendo la creación como un aporte a la paz al diálogo y al entendimiento estamos aquí comprometidos y comprometidas con Nicolás Maduro un presidente que siente la cultura como un componente medular de los procesos de cambio de nuestra América y no como un residuo al que se le dedica tiempo espacio y recursos solo si sobran la poeta Daniela Seidman de Ciudaguayana afirma en un escrito ampliamente divulgado llamado Cultores y Revolución que aprendimos que el arte está siempre contra el poder que los artistas se comprometen con lo más hondo y lo más alto del ser humano quiere decir con lo mejor de los hombres y mujeres del mundo entero y dice también Daniela estoy segura que todas y todos los cultores intelectuales y artistas de nuestro país están y estamos contra el poder eso quiere decir contra el poder hegemónico contra el pensamiento único contra los menos que muchos tienen como diría Galeano que quieren imponernos como mirar como pensar como sentir y expresarnos las y los intelectuales y artistas no pueden entonces estar en contra de quienes ejercen el poder por decisión soberana del pueblo en el proceso bolivariano a través de un gobierno que trabaja constantemente para que Venezuela sea cada vez más un pueblo culto un pueblo que está parafraseando los escritos del poeta Freddy Ñáñez alzado pero no en armas sino alzado en almas pueblo que somos todos en un concepto incluyente todos y todas los venezolanos que compartimos el amor por nuestra identidad y nuestra cultura y apreciamos la oportunidad del contacto libre y generoso con la cultura de nuestra América y del mundo el presidente Chávez nos dejó un legado inmenso en la búsqueda constante de nuevas y atractivas formas de promoción de la lectura en los medios de comunicación Hugo Chávez Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 nuestro maestro nuestro amigo hizo patente que todos teníamos el derecho y la capacidad de cultivar el arte de leer las necesidades de los más humildes de cifrar los significados no sólo de los libros sino de los rostros de las calles de los paisajes que todos podíamos aprender a apreciar con el mismo orgullo el saber ancestral el saber popular el saber femenino lo que percibimos desde nuestras distintas sensibilidades desde nuestras diversas vivencias y experiencias personales y colectivas y lo y que lo académico está al alcance de todos porque hoy como nunca antes todos sin distinción tenemos libre acceso a la educación y a la cultura gratuitas y que como bien lo define la poeta Ana Enriqueta Terán y como todas y todos juntos somos Chávez somos también orgullo de mestizajes Chávez nos enseñó que teníamos derecho aún sin ser formalmente poetas artistas plásticos cineastas dramaturgos escultores compositores cantantes bailarines actores a reconocer en nosotros el disfrute de todas las formas del arte y a intentar recorrerlas a encontrar en nosotros lo mejor porque todas y todas teníamos algo que descubrir y sentirnos artistas por eso y expresarlo Chávez propició plataformas de encuentro en las que el sector privado de la cultura también tiene responsabilidades y hace aportes en un trabajo conjunto con la gestión cultural del Estado y también se beneficia con las políticas culturales del Estado trabajando todos en conjunto para fortalecer la divulgación y el disfrute de toda forma de creación de ser espectadores pasivos en un país de los medios de la obra creativa que siempre era construcción de otros comenzamos a reconocernos en el arte y la cultura de forma masiva a entender la democracia participativa y protagónica como una forma de creación colectiva donde todos tenían su lugar quienes entienden el proceso bolivariano y lo apoyan y quienes piensan el país de otra forma y por la vía del voto apoyan otras formas de construir ciudadanía los logros culturales del proceso bolivariano son innumerables la democratización del exceso a la cultura es evidente la república bolivariana de Venezuela es territorio libre de analfabetismo más de 60 millones de libros han sido distribuidos gratuitamente en estos años más de 40 millones de textos escolares millones de computadoras decenas de nuevas universidades gratuitas han abierto sus puertas en esta Venezuela que canta lee estudia crea y piensa nuestros museos gratuitos están abiertos todos los días parafraseando al cantautor José Alejandro Delgado que compuso una pieza llamada hasta de esta canción nos hemos hecho de esta cultura venezolana maravillosa de la que todas y todos hoy nos sentimos parte invitamos a leer divulgar defender y enriquecer con debate permanente el plan de la patria libro que hoy define nuestros objetivos nuestros objetivos defender la independencia continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI convertir a Venezuela en un país potencia contribuir una nueva geopolítica internacional y contribuir con la preservación de la vida y la especie humana libro legado de Chávez que la mayoría de los votantes aprobamos en elecciones limpias y transparentes con alto grado de participación un libro liberador como lo define Carmen Borges Premio Nacional de Humanidades llamamos a demostrar a diario el compromiso de mantener vivo el legado de Hugo Chávez y el apoyo al presidente Maduro y su equipo de gobierno todas y todos juntos aportando desde nuestro colectivo desde nuestros movimientos sociales y culturales todas y todos articulados en este convocante y diverso gran polo patriótico Chávez vive la lucha sigue en este convocante en este convocante gratuitamente además de las miles de universidades abiertas escuchemos más de este importante acto el día de hoy recibimos a Maure con su canción gran polo patriótico y Bolívar vuelve si buenas tardes como están todos vamos a hacer una bulla pero que se escuche ya en el cuartel de la montaña durísimo cuando 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 el comandante Chávez estaba estaba empezando a hablar de lo del polo patriótico inmediatamente yo me conecté con el gran polo patriótico y me sentí parte del gran polo patriótico aun antes del registro entonces compuse esta canción somos gran polo patriótico en acción avanzando en colectivo con nuestra revolución somos de la patria grande de eslabón que de ayunta la esperanza en solida comunión somos indios somos blanco somos afro y mestizo somos hombres y mujeres construyendo el socialismo somos gran polo patriótico en acción impulsando los saberes desde la organización somos ciencia palabra lucha y acción que abre paso a la conciencia de nuestra generación somos somos tropa de esta patria somos la punta de lanza con fusiles de conciencia y proyectos de esperanza somos gran polo patriótico en acción asumiendo el compromiso de nuestra transformación somos somos ciencia palabra lucha y acción que abre paso a la conciencia de nuestra generación somos ejemplos de lucha y trabajo libertario cimentando el socialismo cimentando el socialismo en abrazo solidario que orgullo ser un eslabón del gran polo patriótico bueno y como siempre nuestro comandante inspirador cuando cuando chávez nos muestra a bolívar para mí eso significó un antes y un después y por eso compuse una canción que se llama bolívar vuelve quiero que la oigan con el alma para todos ustedes con todo el amor del mundo que yo sé que nuestro comandante es donde está la está escuchando bolívar vuelve cuéntame la historia de un hombre que a caballo en sus tiempos libertos cinco naciones como el padre de la patria fue nombrado entre libros su leyenda fue quedando entre libros su leyenda fue quedando dejó un sueño a la deriva postergado juro que nunca su alma descansaría hasta haberlos liberado de aquel yugo del imperio que este pueblo sometía del imperio que este pueblo sometía sus restos fríos en un panteón guardado un harapo de bandera lo cubría de aquel hombre su memoria fue escondida se sabía que lo llamaban bolívar se sabía que lo llamaban bolívar quiero cantarte bolívar con ese amor patrio que quizás antes desconocía o que en el fondo de mi pecho escondía ese inmenso amor que surgía en el momento en que te vi te vi bolívar y en tus restos me reconocí gratitud al hombre que hizo posible este encuentro que reivindicó tus luchas y tu bandera de ocho estrellas y nos invitó con amor a retomar tu juramento al comandante supremo Chávez muchas gracias hoy rompemos las cadenas del olvido y dos siglos de tu historia volvería en tus restos el milagro renacía te hemos visto vivo hoy Simón Bolívar te hemos visto vivo hoy Simón Bolívar hoy retomamos tu sueño postergado Poligar que hasta temblar volvió Bolívar en nosotros su alma resucitaría ese grito libertario de Bolívar ese grito libertario de Bolívar tu pensamiento ha sido hoy reivindicado y te cubre una bandera de ocho estrellas esa que tu pueblo hoy te ha regalado para ver la gloria de sus propias huellas para ver la gloria de sus propias huellas cuesta la historia de un hombre que acabó muchísimas gracias un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes gracias desde el municipio de Jesús María Semprún que sigo el cubo Estado Zulia gracias con los cultores populares el canto popular que se hace presente aquí en el Poliédora de Caracas en esta asamblea fundacional del gran polo patriótico la organización que el pueblo venezolano ha alcanzado desde que la revolución bolivariana llegó para quedarse en nuestra patria por eso sabemos que todo lo que tenemos hoy día no es producto de la suerte sino precisamente del ejercicio cotidiano para profundizar la organización de la sangre de la patria de esta cantidad de hombres y mujeres que hoy día se encuentran aquí agrupados en los movimientos sociales así que para ustedes hombres y mujeres que luchan cotidianamente desde cada una de estas trincheras una gran bulla desde el Poliedro de Caracas para que retumben todo el país y se levanten así los movimientos sociales que alimentan a la revolución bolivariana y con esta bulla recibimos a su vocera Rosángela Orozco para que lea nuestra proclama compañeros y compañeras saludamos a todos los consejos patrióticos hoy presentes a las individualidades y al pueblo chavista y patriota que acudió el día de hoy reconociendo al compañero presidente Nicolás Maduro como el máximo dirigente del gran polo patriótico Simón Bolívar junto a su coordinadora Blanca Escao por favor Blanca sabemos que todo el movimiento popular que acudió hoy desde las regiones con mucho esfuerzo y desde horas está rodando desde anoche disciplinadamente acudió a un día tan especial que nos tocaba por supuesto junto al comandante supremo Hugo Chávez Frías que nos llamó a la unidad pero aquí estamos hoy aquí presente cumpliéndote presidente Chávez Supremo sabemos que estás aquí presente junto con nosotros y todos y todo su pueblo recordemos recordemos que esta plataforma política de unidad fue gracias a la iniciativa de un hombre que ese 4 de febrero dijo por ahora y estamos hoy sentados aquí todas y todos reconociéndonos y diciendo sí a la unidad sí a este proceso revolucionario sí al plan de la patria vamos compañeros con una consigna unidad del pueblo y movilización para la defensa de la revolución vamos ya no oigo por la defensa de la revolución es la unidad del pueblo es la unidad del pueblo por la defensa de la revolución por la defensa de la revolución bueno compañeros es una responsabilidad estar aquí hoy porque el comandante soñaba con esta plataforma es una responsabilidad para nosotros para el movimiento popular para las comunas y todos los presentes y por supuesto para el presidente Nicolás Blanca y todos los que estamos asumiendo hoy esta plataforma para ir a impulsar a nivel nacional para esa gran asamblea nacional ese 24 de julio tentativamente como fecha porque es histórico. Aquí está el manifiesto por la consolidación del gran polo patriótico Simón Bolívar. Por el reimpulso del gran polo patriótico Unidad y Más Unidad, los y las revolucionarias. A cada agresión del imperialismo, profundización de la revolución, dijo Hugo Chávez Frío. Comencemos. La contrarrevolución no ha cesado en sus objetivos de desestabilizar, generar caos. Para esto ha venido desarrollando el plan definido por el imperio y sus lacayos. Cuenta con una oposición que no duda en ser títere y oponerse bajo las órdenes del amo del norte. En este escenario, favorable para la contrarrevolución, la estrategia comunicacional viene jugando un rol prepoderante en la generación de matrices de opinión. Para ello, cuentan con los medios tanto tecnológicos, guerra psicológica, operaciones encubiertas y un amplio apoyo internacional para avanzar en sus planes siniestros que no son otros que la derrota de la revolución bolivariana. Durante los últimos días, hemos asistido a una serie de eventos que deben mantenernos alerta y que no son otra cosa que la injerencia imperial que tiene muy bien diseñado el esquema para detener ahora sí la revolución bolivariana. El bloque chavista y popular, escúchese bien, debe dar respuestas contundentes, que no quede duda de la unidad y la fortaleza del pueblo venezolano. Creemos que hoy, más que nunca, debemos avanzar en la unidad de los y las revolucionarias, unidad que se fragua en la lucha cotidiana, en unidad del pensamiento de nuestro eterno comandante y su legado. que se concretiza en la implementación del Plan de la Patria, con sus cinco objetivos históricos de los logros conquistados. Es necesario profundizar, radicalizar la revolución es rectificar, corregir los errores, superar nuestras debilidades y sincerarlos, y avanzar con todas las fuerzas de la historia. Contamos con este pueblo chavista, que se hizo sujeto histórico de esta nuestra revolución, síntesis de todas nuestras luchas latinoamericanas, de nuestras identidades diversas y originarias, pueblo que se reconoció en una identidad, en un lugar, en una clase, y que reconoce la patria bolivariana. Son tiempos de unidad, son tiempos de convicción absoluta, debe ser muy asertivo y de gran apertura para internalizar y aportar por la continuidad del proyecto bolivariano, compañeros. En este sentido hablamos de un cambio radical, que se requiere en las estructuras de los movimientos y partidos que nos acompañan, a su vez en el ejercicio del poder popular. Dirimir los vestigos de posiciones sectarias dentro del movimiento chavista es ahora nuestro deber, como organizaciones subcrespectas dentro del campo revolucionario. Hasta ahora, la falta de definición orgánica y de posiciones firmes para resolver el problema de la unidad, ha permitido que la guerra de la contrarrevolución avance. Por eso, el gran polo patriótico Simón Bolívar es un espacio para alcanzar esa unidad de los y las revolucionarias. Unidad que debe expresarse en la defensa de lo conquistado. Reconocer a la tarea que nos dejó el comandante. Convertirse en un referente amplio, plural, diverso. Un espacio articulador que trabaje para hacer realidad el sueño del comandante Chávez. ¡Una patria socialista y libre! El gran polo patriótico Simón Bolívar asume el socialismo bolivariano. El gran polo patriótico Simón Bolívar se asume antiimperialista. El gran polo patriótico considera las luchas del mundo sus luchas. El gran polo patriótico Simón Bolívar es más que nunca chavista. El gran polo patriótico Simón Bolívar es actualmente un espacio que nos permite seguir avanzando con pasos firmes hacia la unidad imperiante y estratégica de todo el campo popular revolucionario que se dice chavista por lealtad a este gran proyecto histórico que nos legó el gigante Hugo Chávez. No es algo menor lo que está en juego. Este proyecto que se ha crecido en estos últimos años no le pertenece solo a nuestra patria bolivariana. va más allá, es el gran proyecto de liberación de la patria latinoamericana y grande. En este sentido, estamos seguros que este instrumento de engranaje de la unidad debe servir para la dirección colectiva del proceso bolivariano. Solo desde esta perspectiva de acumulación y ofensiva popular lograremos hacer frente a los prolanes siniestros del imperio. La unidad de los y las revolucionarias se conquistaría en esta instancia democrática y popular que reúne a todos los movimientos populares, sociales y agrupaciones políticas revolucionarias. A todo el campo popular, desde aquí generar política en función de los lineamientos tácticos necesarios para combatir al imperio y a sus lacayos que claramente están decididos a como dé lugar a acabar con el proyecto emancipador de esta historia que es el control de la renta petrolera y toda huella del pensamiento de Hugo Chávez. No volverán, las calles son nuestras, son del movimiento popular. Por eso decimos, hoy más que nunca, Chávez vive, Chávez vive, Chávez vive. La lucha por el socialismo sigue, viva el poder popular. Chavismo es igual a comuna o nada, Chavismo es igual a plan de la patria. Viva el gran polo patriótico Simón Bolívar. Decimos, no volverán. Chávez, te lo juramos, los movimientos sociales estamos con Maduro. Viva la patria revolucionaria. Chávez vive. Chávez vive. Palabras entonces de Rosángel Orozco, ella es miembro del Consejo Patriótico de Movimientos Sociales, del gran polo patriótico. Palabras claras, contundentes, efusivas sobre la necesidad de la unidad de las fuerzas revolucionarias de la revolución bolivariana. La necesidad también de avanzar hacia la conformación de ese nuevo bloque histórico que dé cuenta, pues, de la nueva realidad política existente en nuestro país. Entre otras cosas, resaltó Orozco, que el polo patriótico se define como chavista, antiimperialista y socialista. Sigamos escuchando. Sin embargo, hay una gran mujer que asumió la responsabilidad encomendada por el Comandante Supremo. Y ella, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, está aquí hoy precisamente para decirle al camarada, al presidente Nicolás Maduro, que el polo patriótico avanza hacia esa gran asamblea patriótica nacional de la mano también de una mujer revolucionaria. Recibamos entonces, con un fuerte aplauso, a la diputada Blanca Ecauza. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el gran polo patriótico! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! Hace seis meses, el 8 de diciembre, nuestro comandante dijo, ¡unidad, lucha, batalla y victoria! ¡Unidad, unidad, unidad! ¡Esa es nuestra divisa! Y el gran polo patriótico tiene la responsabilidad de unir a todos los patriotas, a todos los que queremos patria. Nuestro comandante Chávez, nuestro comandante supremo, nos dijo, los que quieran patria, vengan con Chávez. Aquí está el pueblo que quiere patria. Patria libre, patria soberana, patria para siempre. El 8 de diciembre, hace seis meses exactos, el comandante Chávez, el comandante supremo, nos anunciaba algo difícil, terrible, duro, y era que enfrentaba nuevamente la enfermedad. Pero ese día, como siempre, él también nos anunció la buena nueva. En primer lugar nos dijo, y nos lo dijo con mucha fuerza, la llamarada, el fuego sagrado, se hizo continente. Hemos vivido el despertar de un continente, la resurrección de un pueblo. Tenemos patria. Eso nos dijo Chávez. Patria, 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 y en defensa de la patria. Estamos todas y todos. Y ese día, el día que nos anunciaba esa hora difícil de la enfermedad, también nos dijo, nos lo dijo claro, pleno, firme, como la luna llena, que en su opinión, en su opinión, que era absoluta, Nicolás Maduro tenía que dirigir con el pueblo el destino victorioso de esta patria. Y aquí está el pueblo que hizo presidente a Nicolás Maduro, cumpliendo el juramento. Chávez, te lo juramos, te lo cumplimos, tenemos patria, y tenemos un presidente chavista, obrero. El mandato de nuestro comandante se hizo victoria del pueblo. A pesar de los enemigos, a pesar de los intentos de fracturar la patria, el pueblo supo mantener la unidad. Y unidad, lucha y batalla es sinónimo de victoria. Y obtuvimos la victoria popular del 14 de abril. Pero también, y aquí tomo un documento que fue debatido al seno del Partido Socialista Unido, pero que en ese documento se anunciaba al gran polo patriótico. Decía en este documento de las cinco líneas, que eran las cinco líneas estratégicas de acción política. Decía nuestro comandante supremo sobre el gran polo patriótico. Este proceso creará las condiciones para reunificar y sobre todo para ampliar la base popular que sustenta la revolución. Obreros, campesinos, pobladores, estudiantes. Pero para eso tenemos que lograr alianza también con sectores patrióticos de clases medias, profesionales, de la cultura, del deporte, de los pequeños y medianos empresarios honestos. Él hablaba la unidad de todos los hombres y las mujeres que quieren patria. Igual hablaba sobre esas tareas, defender la independencia y la soberanía nacional y popular como única garantía de lograr una sociedad donde el pueblo venezolano garantice plena satisfacción de las necesidades humanas. nosotros en el cierre de este documento se cita a nuestro libertador Simón Bolívar y como nuestro presidente Nicolás Maduro hoy nos juramenta a todos y a todas a los que están aquí y a los que nos están viendo por televisión o escuchando por radio porque todos y todas en condición de igualdad somos el gran polo patriótico y hoy nos va a juramentar nuestro presidente como gran polo patriótico Simón Bolívar por eso quiero citar a nuestro libertador soldados lo que se ha hecho no es más que el preludio de lo que podéis hacer preparaos al combate y contad con la victoria que la lleváis en la punta de vuestras lanzas y vuestras bayonetas lo que hemos hecho hasta ahora durante estos 14 años no es más que el preludio de lo que vamos a hacer la patria socialista la patria grande la patria del poder popular la patria de Bolívar la patria de Chávez la patria la patria más grande la patria que soñaron los libertadores Huaycaipuro José Leonardo los hombres y las mujeres que dieron su vida por esta tierra decía este material mujeres y hombres de nuestro pueblo obreros y obreras campesinos y campesinas pescadores y pescadoras indios e indias afrodescendientes estudiantes juventud patriótica profesionales afrodescendientes por allá y nuestros pueblos originarios y las personas y compañeros y camaradas con discapacidad y la sexodiversidad y los compañeros los ecologistas la ciencia y tecnología los trabajadores los estudiantes los deportistas las mujeres los socioproductivos adultos mayores los compañeros de la nueva de la nueva vida sí, los compañeros recuperados también transporte chávez vive chávez vive y vive bueno decía aquí cultores cultoras soldados de la patria emprendedores emprendedoras deportistas todas y todos hijos e hijas de Simón Bolívar inspirémonos en él y tengamos conciencia de que lo que hemos logrado en esta década no es sino el preludio de lo que conquistaremos en las décadas que comienzan pero sólo con la unidad sólo con la conciencia de que somos militantes del gran polo patriótico militantes de la vida militantes del futuro militantes del amor militantes de la esperanza militantes de la patria de Bolívar de Chávez militantes del futuro eso somos todas y todos y para ello tenemos que tener la conciencia de mantener la unidad en medio de nuestras diferencias de nuestras propias contradicciones pero esta revolución sólo es posible en la unidad de los diversos pero que tenemos algo en común un profundo amor por la patria somos herederos de Bolívar somos hijos e hijas de Chávez y para la suerte de nuestro pueblo tenemos el privilegio de que nuestro comandante haya impedido una división la impidió porque nos dejó el camino clarito Nicolás Maduro quien dirige la patria de Bolívar la patria del Chávez y el gran polo patriótico Simón Bolívar que viva Chávez que viva Bolívar que viva Nicolás que viva el gran polo patriótico ahora camaradas vamos a dejar en el derecho de palabra al primer presidente obrero de la república al primer presidente chavista a un hijo de Chávez te cumplimos Chávez Nicolás Maduro presidente presidente ¡emies! chavista 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 La gran expectativa, por supuesto, pues se trata de una organización que trasciende partidos políticos, que trasciende movimientos sociales y que busca, entre otras cosas, la conformación de ese gran bloque histórico. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Bueno, queridos compatriotas, camaradas, miren lo que traigo aquí, el cuaderno bolivariano del gran polo patriótico. Aquí está, y aquí traigo las notas, las notas de cada intervención, aquí traigo las reflexiones. Cada quien debe tener su libro bolivariano, patriótico, de notas, reflexiones, llevar cada acto, cada... Qué importante, todas las propuestas que se han hecho hoy aquí, qué importante esta asamblea preparatoria del gran jornada de organización que va a culminar con la gran asamblea patriótica del gran polo patriótico, el 24 de julio de este año, día de nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Que importante es escucharnos, evaluar, analizar, que cada palabra sea un compromiso, cada concepto sea una fuerza verdadera para hacer por la patria. Cada acto nuestro tiene que ser eso, una fuerza inmensa que construye patria, una fuerza inmensa que unifica la patria. No, no podemos en cadena, ustedes saben que no debe hacerse cadena de actos, de movimientos y partidos políticos. A mí me gustaría para que el pueblo en todo escuchara, pero yo estoy seguro, yo estoy seguro que tendremos la capacidad para llegar con las conclusiones de este evento a millones de hogares con la capacidad de comunicación que tienen las fuerzas sociales, las fuerzas políticas del gran polo patriótico. Y que nuestro sistema de información y comunicación bolivariana, bueno, explicará y multiplicará todos los temas que hemos visto aquí. En primer lugar, yo voy a hacer el esfuerzo por ser con mi cuaderno, yo traigo mis notas ya, aquí las traigo, aquí, en el coco, como dicen, aquí, aquí y aquí. Hay que combinar la pasión, la inteligencia con la organización. La sola pasión es poesía. El solo intelecto a veces nos puede alejar de la realidad. Y la sola pasión y la sola pasión y el intelecto, sin el hacer, sin el organizar, puede quedarse en el camino. La mejor idea, el mejor proyecto se queda en el camino si no nos planificamos, si no nos organizamos, si no aprendemos, aprendemos a trabajar de manera organizada, en colectivo. Yo se lo dije al Consejo Político del Polo Patriótico. Y es lo primero que quiero decir aquí. Se lo dije al Consejo de Movimientos Sociales, al Consejo de Intelectuales y Artistas, Cultores y al Consejo de Movimientos Obreros. Yo quiero hacer un gobierno con una dirección colectiva del gran polo patriótico. Un gobierno patriótico, popular, revolucionario, de las organizaciones de base, del pueblo organizado, de todas las fuerzas y grupos de la patria. Revolución del socialismo venezolano. Y es por eso que estoy aquí, para que construyamos un poderoso sistema de gobierno popular que tenga su fuerza, que tenga su capacidad de gobierno, que logre la mayor eficiencia socialista, con el poder popular en acción, en desarrollo, en expansión. Poder popular. Frente a la derecha fascista, hay una sola fórmula para derrotarla. Poder popular. El poder del pueblo. Para derrotar y enterrar en el basurero de la historia, a la derecha fascista venezolana. Esa es nuestra misión histórica. Es la única forma. Y no podemos desligarnos en este esfuerzo. No podemos desligarnos del análisis histórico. Siempre, en toda revolución, allá está la patria. Mira, miren, la patria con su uniforme de libertadora. Yo una vez le dije a ella, tú eres Manuelita Sáenz. Y me dijo, no, yo soy la patria. Mira, su uniforme de libertadora. Un abrazo, un beso. Tú cantas, ¿verdad? Declama. Bueno, preparada para el final del acto. Póngala por aquí cerca. Hay varias niñas y niños que quieren cantar y declamar al final de este acto. Fíjense ustedes, compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, combatientes, 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 camaradas y camarados, compatriotas y compatriotos. Mire, compatriotas, de verdad. Ahora, hay que estar claros y claras que a toda revolución le surge una contrarrevolución. Y a toda revolución socialista le surge una contrarrevolución fascista. Ahora, esas son leyes de la historia. Quienes más han estudiado la política, la historia, como el negro Uzcategui, como Juan Barreto, verdadera estudiosos de la historia. Y todos los compañeros, no estoy, pero digo que ellos se han dedicado durante 50 años a estudiar estos fenómenos. No exagero. Igual que José Pinto, tiene como 100 años estudiando el fenómeno de la revolución y contrarrevolución. Yo lo digo porque lo hemos estudiado. Yo los conozco a ellos y prácticamente a casi todos los compañeros que están aquí en esta mesa directiva, en esta mesa de coordinación, en este equipo. Bueno, quiero saludarlos a uno por uno. A los camaradas del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, Yul Yabur, a Wilmer Nolasco, del Movimiento Electoral del Pueblo, a Otto Van del Verde, del PRT. ¿Dónde está Otto? Otto, yo conocí a Otto cuando él dirigía el Movimiento por la Defensa de las Ideas Nacionalistas, M.P.D.I.M., que era un movimiento revolucionario de la izquierda nacionalista y bolivariana en los años 70. Yo lo conocí, yo era un niño, él era un poco más joven que ahora. Estaba con Rodolfo Sam, con Benavides. Él les envenenó el alma de revolución y de patria a esos dos negros de Barlovento. Erick Ramírez, de NCR. Camarada, Juan Barreto, de Redes. Humberto Berroterán, camarada. Lina Rom, UPB. ¡U, U, UPB! ¡Que viva Lina Rom! Los compañeros de YPCN, dependientes, bueno, tienen un conflicto ahorita, resuélvanlo, resuelvan YPC, los problemas que han tenido recientemente. Problema que surja, problema que debe ser resuelto. Nuestro cariño y solidaridad. Los compañeros de las corrientes revolucionarias de Venezuela, CRB, Ramsés Reyes, RR. Con su mente y su frente clara. Los compañeros de Podemos, de Hidalgo Bolívar, camarada de Podemos, Gerson Pérez, Rosita, está por ahí. José Pinto y Tupamaro, los Tupamaro, miren. Están nutridos los Tupamaro. Combatientes de lucha. Compañeros del PPT, patria para todos. De la raíz de Alfredo Maneiro, consecuentes con los sueños históricos de Alfredo Maneiro y de los fundadores de esa corriente patriótica y revolucionaria. Los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, Blanca Ecau, Cilia Flores, Jorge Rodríguez, Jacqueline. y yo, yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y soy militante del gran polo patriótico y de la idea de la unidad popular y de la patria unida y de la gran alianza de fuerzas revolucionarias. fíjense ustedes, compañero, compañera, hay que estudiar la historia con detalle porque a toda revolución si es socialista auténticamente se va a ver las caras con dos monstruos que al final es uno solo se va a ver la cara con el fascismo y se va a ver la cara con el imperialismo al final es el mismo monstruo histórico porque el fascismo es el resultado de los intereses de clase del gran capital financiero internacional que no tiene ética ni tiene alma humana solo tiene intereses y cuando ve la revolución de los humildes de los obreros de los pueblos surgir insurgir en cualquier territorio de esta patria humana son capaces de todo para hacer prevalecer sus intereses de clase no importa como se llame si Hitler Mussolini o Franco o Pinochet no importa el apellido que le ponga a usted al final son los mismos intereses de la clase burguesa degenerada del capital financiero y del imperialismo mundial sepamos sepamos compañeros compañeras a que clase de enemigo se enfrenta nuestro pueblo cual es el alma verdadera el rostro verdadero de los enemigos de la patria que son los enemigos de la revolución es una derecha fascista que con mucho apoyo basándose en una gran guerra psicológica no sé si ustedes han visto un video que empezó a circular ayer muy bueno está bien hecho el video es sobre una escoria humana que nació en esta tierra con el perdón de las escorias ese mismo una escoria especialista en la guerra de rumores en la guerra psicológica en la mentira especialista en la siembra del odio especialista en inocular escenarios que llaman los especialistas de análisis estratégico de la guerra de perros la llaman ellos eso es un nombre realmente miserable pero así la han calificado bueno pero fíjense por qué la han calificado así porque quienes lo planifican consideran a los pueblos a los cuales dirigen su guerra psicológica a los pueblos que ellos buscan dividir y enfrentar en violencia para luego intervenir con la bota imperial ellos lo califican de perros así que yo pido permiso y perdón de antemano para poder hablar de este tema con esos criterios y conceptos de quienes planifican esa guerra guerra de perros la llaman es uno de los componentes del fascismo para desesperar a las sociedades y llevarlas hasta el límite de la obstinación del miedo y del odio compañeros hagamos conciencia de a quien estamos enfrentando como dice el profesor Vladimir Acosta al fascismo se le combate con una ideología clara revolucionaria que la tenemos nuestra ideología el bolivarianismo del siglo XXI el socialismo del siglo XXI que al final podemos resumirlo el chavismo que es el bolivarianismo y el socialismo para el siglo XXI se le combate se le combate con una ideología con un proyecto con ideas se le combate con una espiritualidad la nueva espiritualidad basada en el amor a la patria al pueblo a la historia al futuro un amor profundamente cristiano el amor por los humildes por los necesitados por los que claman justicia está bien también se le combate con la fuerza la primera de todas la fuerza de un estado poderoso la fuerza de la ley la fuerza de la constitución no puede haber debilidad frente al fascismo frente a sus campañas frente a sus mentiras nosotros tenemos que estar conscientes y de pie mosca con los fascistas yo lo primero que le digo a ellos que yo sé que nos escuchan bastante lo primero que yo le digo señores fascistas de la derecha no se equivoquen conmigo no se equivoquen con el pueblo les iremos de frente y cada uno de ustedes si sigue rompiendo las reglas básicas de esta democracia bueno o terminará fuera de esta patria o terminarán una celda de la cárcel de la patria fascistas preparados para el combate que aquí hay un pueblo dispuesto a enfrentarlo y listo para derrotarlo en el escenario que sea eso es lo primero que yo quiero poner sobre la mesa de trabajo de todos los movimientos sociales es cierto que la revolución tiene una gran fortaleza bueno lo acabamos de demostrar lo que dijo Blanquita yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Blanca Ecao y a todo el equipo de coordinación que han hecho el milagro de mantener vivo activo unido al gran polo patriótico en todos sus niveles con todas sus corrientes a Yul Yabur y a todos los compañeros y compañeras es cierto que la revolución tiene grandes fortalezas primero tenemos un proyecto claro nuestra constitución bolivariana nuestro plan de la patria tenemos grandes principios grandes causas que nos cohesionan a todos en primer lugar nos cohesionan el concepto de patria estamos unidos por un concepto de patria bolivariana independiente soberana y bolivariana es lo primero que nos une somos bolivarianos en segundo lugar estamos unidos por un concepto de futuro que es la construcción de la patria socialista como futuro seguro de un pueblo que ha asumido el socialismo como esperanza de vida de igualdad de justicia de democracia y libertad en tercer lugar estamos unidos por un amor que se pierde de vista y está por encima de cualquier dimensión humana inclusive que es el amor a Hugo Chávez y al ejemplo histórico a su legado al chavismo que es el conjunto de valores de principios ese amor inmenso que tenemos por la lucha de nuestra patria son las grandes causas cohesionadoras la patria el socialismo Chávez son las grandes causas las grandes fuerzas políticas ideológicas espirituales cohesionadoras de este inmenso y gran polo patriótico cuando yo he empezado estas palabras colocando al frente las amenazas es porque una fuerza tan inmensa como esta que está multiplicada por todos los campos por los barrios por la fábrica por las universidades liceos de nuestra patria tiene que tener la visión histórica del momento que vivimos de a quien enfrentamos para saber como enfrentarlo como enfrentarlo por eso lo primero la primera tarea que me han puesto a mi en esta gran reunión preparatoria la traigo notadita aquí aquí está lo primero que yo le propuse a los equipos de trabajo de coordinación todos ellos estuvieron de acuerdo yo lo que quiero ver si esta asamblea está de acuerdo con esa propuesta si es así aprobarla y es la primera gran decisión que tomamos rumbo el 24 de julio yo propuse que el gran polo patriótico asumiera a nuestro libertador Simón Bolívar como gran imagen gran causa y nombre que marque la historia de las décadas y siglos que este gran polo patriótico va a echar raíces y fuerzas hacia el futuro estamos de acuerdo levanten la mano los que están de acuerdo en asumir al libertador Simón Bolívar como gran fuerza de símbolo y energía del gran polo patriótico aprobado Simón Bolívar Simón y esto es una decisión que tiene que ver con la reflexión que estaba haciendo con Bolívar vamos los demócratas con Bolívar vamos los verdaderos republicanos con Bolívar vamos los que amamos la independencia y la soberanía absoluta de esta patria de cualquier imperio existente en este hemisferio o en cualquier lugar con Bolívar vamos los patriotas auténticos que nos duele esta tierra que nos duele este pueblo que amamos la historia y que nos comprometemos de hoy y para siempre a dignificar esa historia con Bolívar vamos los humanistas los cristianos los socialistas los comunistas los antiimperialistas con Bolívar vamos todos y todas con Bolívar vamos las mujeres los jóvenes los obreros las obreras los campesinos los pescadores los empresarios patriotas los trabajadores los estudiantes las estudiantes ¿por qué con Bolívar? porque es imposible como han pretendido ellos los fascistas es imposible es imposible intentar encarnar un proyecto fascista tratando de robarse la imagen la figura del gran libertador de América que enfrentó a los imperios españoles que son la raíz de las corrientes antipopulares que son el antecedente más directo de lo que después conocimos como fascismo solo con Bolívar es posible encarnar un proyecto independentista republicano verdaderamente socialista liberador del pueblo Bolívar no es de la oligarquía ni jamás será Bolívar es bandera energía sangre inspiración de los pueblos para luchar por su libertad para luchar contra los impuestos para empuñar el arma de la verdad y en el siglo XXI para empuñar el socialismo como bandera de igualdad y yo los invito compañeros y compañeras a que nos abracemos a la causa de Bolívar el libertador no es una moda no lo ha sido no lo ha sido ni lo será es una ideología es un proyecto es una raíz la raíz más poderosa y profunda que pueda tener esta tierra venezolana esta tierra latinoamericana es nuestro gran libertador Simón Bolívar no es casualidad no es casualidad camaradas que nos conocemos casi de la niñez no es casualidad que precisamente en Bolívar fue posible la reconstrucción del hilo histórico del proyecto histórico de Venezuela fue en Bolívar que se hizo posibilidad y materia la constitución de un proyecto revolucionario para el siglo XXI en Venezuela fue con Bolívar que se hizo posible la motivación la inspiración que logró la unión de todo un pueblo para acompañar a ese gigante de la historia Hugo Chávez fue Hugo Chávez que trajo Bolívar al siglo XXI fue Hugo Chávez que resucitó la bandera histórica del tricolor nacional y lo hizo en Bolívar comandante Hugo Chávez nuestro padre articuló alrededor de esta raíz tan poderosa que es el proyecto bolivariano articuló un proyecto de futuro para los siglos futuros logró motivar al pueblo él siempre nos decía yo recuerdo sobre todo cuando íbamos a países hermanos de América Latina Argentina Bolivia Ecuador Brasil Uruguay Paraguay Panamá bueno y los pueblos salían a las calles a amar a ese poderoso líder bolivariano nuestro gigante del siglo XXI Hugo Chávez y él me decía aquí en los genes aquí aquí adentro aquí en los genes en el alma si tenemos un mapa genético en el alma allí en algún lugar de nuestros pueblos está acumulada toda la lucha de resistencia de los pueblos indígenas de nuestros pueblos afrovenezolanos allí está Huaycaipuro Tiuna Tamaná Curimare José Leonardo Chirino el negro Andresote negro primero allí está Bolívar Sucre Miranda Zamora allí está acumulado porque nuestros pueblos a pesar de que fueron traicionados siglo tras siglo por esta oligarquía rapaz que hoy tomó el proyecto del fascismo nuestro pueblo jamás se rindió nunca nos rendimos jamás y él me decía solo falta que llegue el momento histórico y se pueda tocar como un botón como un botón que activa que despierta esa genética de lucha histórica de nuestros pueblos latinoamericanos para que los pueblos se pongan otra vez en marcha como que los ejércitos hubieran dormido sobre un campo y sonara un clarín y se levantara y la marcha siguiera igual en Carabobo en Ayacucho la marcha siguiera igual que en Santa Inés así me lo decía poeta poeta nuestro comandante yo todavía siento la emoción cuando hablo de él que sentí acá segundo que lo acompañé en la vida lo acompañé con lealtad lo acompañé con amor él hizo de mí y puedo decirlo hizo de nuestro pueblo otro pueblo hoy somos seres humanos mejores hoy somos seres humanos auténticos hoy somos un pueblo superior al pueblo que existía antes de la llegada de Hugo Chávez ese gigante que nos levantó nos despertó esa genética esa genética que está aquí bueno las oligarquías lo saben porque ustedes creen que luego de la traición de Páez en 1830 de Santander de Juan José Flores y de las oligarquías al proyecto de Bolívar porque ustedes creen que Páez quiso traer o la oligarquía mejor dicho quiso traer los restos de Libertador a Caracas en 1842 12 años después el fantasma del Libertador le tocaba la puerta a esa oligarquía lo perseguía por cada esquina de las ciudades de Valencia de Maracaibo de Caracas ese fantasma era el pueblo que no olvidaba a su líder no por casualidad en 1848 a 18 años de la traición y de la masacre surgió un joven bigotudo ya en Cuba Ezequiel Zamora a encabezar esa gran insurrección campesina la primera insurrección nacional campesina que se conozca en la historia de Venezuela la encabezó Ezequiel Zamora en 1848 contra el gobierno de Páez así que compañeros yo les propongo esos dos temas uno que yo se lo propuse a los compañeros del equipo de escritores intelectuales pensadores bueno y sacaron artículos maravillosos pero no es suficiente yo le hago un llamado a los cineastas documentalistas está flaco camarada tiene todavía la cuña aquella que hicimos en el 98 ¿te acuerdas Silvia? está flaquito mira miren yo les propongo a los cineastas documentalistas escritores investigadores historiadores sociólogos y a todo el pueblo a los tuiteros aquí hay gente de la tropa la tropa del gran polo patriótico yo les propongo que hagamos un gran debate esclarecedor que sirva para la educación de la cultura política de todos los venezolanos de cómo surgieron cómo se expresaron y el daño que hicieron los movimientos fascistas siempre todos los movimientos fascistas hay un libro muy famoso de Wilhelm Reis creo que que es la ideología de masas del fascismo él lo estudió en Alemania en vivo y directo nadie lo escuchaba las corrientes socialdemócratas demócrata cristiana aplaudían Hitler Hitler gran demócrata decían ellos bandidos en Chile el partido demócrata cristiano después sacó en el año 74 75 un documento de autocrítica y dijeron que se habían equivocado porque los demócratas cristianos y los socialdemócratas chilenos ayudaron a atacar al gran Salvador Reyende a debilitarlo y Pinochet cuando llegó lo primero que hizo fue rasparse a la juventud de la clase media 5 mil desaparecidos perseguir al partido democracristiano socialdemócrata yo quiero retomar con fuerza este tema porque a veces lo aflojamos y la amenaza que tenemos al frente con esta banda de cifrinos fascistas es una amenaza real a la paz y a la democracia de Venezuela no la subestimemos y yo pido apoyo al gran polo patriótico para que sus intelectuales sus creadores hagamos un debate esclarecedor de los métodos de manipulación psicológica y de masa de como inoculan la violencia el odio y como imponen sus proyectos fascistas si la revolución bolivariana de Venezuela fuera derrotada no tengan ninguna duda que al otro día se impondría aquí una cacería y el asesinato político como método para imponer su dominación yo pongo un ejemplo pongo un ejemplo compañero yo pongo un ejemplo que hubiera pasado si el fascismo hubiera ganado las elecciones presidenciales no digas más nunca yo estoy preguntando que hubiera pasado en este momento en este país no hubiera menos de 10 mil asesinados políticos hubieran sacado el cadáver de nuestro comandante Chávez del cuartel de la montaña y hubieran masacrado al pueblo del 23 de enero para sacar su cuerpo de allí y llevárselo no tengo ninguna duda ya lo tenían planificado los fascistas lo que nosotros vimos el 15 de 16 de abril y nuestros 11 mártires que tenemos mas los mas de 100 heridos dos niños entre los mártires una niña y un niño del Zulia es apenas una muestra de como actúa el fascismo y porque la oposición y la derecha venezolana su conducción ha tomado la bandera del fascismo no tienen otro camino no tienen otro proyecto frente a la revolución socialista antiimperialista y chavista de Venezuela han tomado el único camino que le queda a la derecha es la primera apoyo que yo pido al gran polo vamos a un gran debate esclarecedor y el segundo compañeros compañeras tomemos a Bolívar abracémonos a Bolívar llevemos a Bolívar a cada hogar a cada mural a cada pared a cada corazón asumamos a Bolívar al Bolívar pueblo al Bolívar antiimperialista al Bolívar al Bolívar republicano al Bolívar de la igualdad al Bolívar de la libertad yo he propuesto se lo propuse a la dirección del gran polo patriótico que nosotros vayamos yo los invito a que sigamos porque sé que lo están haciendo yo los invito al casa por casa para construir la red de hogares bolivarianos patriotas y chavistas de nuestra Venezuela y le llevemos de regalo a nuestro pueblo a Bolívar vivo al Bolívar vivo le llevemos regalo a los hogares patriotas el Chávez comandante severo severamente amoroso son dos tareas en el campo de los valores en el campo de la ideología en el campo del proyecto del futuro si algo debe caracterizar a nuestras fuerzas sociales y políticas tiene que ser la calidad la calidad de la formación ideológica de la formación cultural de la formación política de cada uno de los activistas militantes dinamizadores de la revolución la calidad hace la diferencia entre un pueblo consciente humanista cristiano revolucionario y aquello de allá la derecha fascista por eso yo voy a proceder a cumplir la primera tarea que me han propuesto e impuesto ya que ustedes han decidido ya que este gran polo patriótico va a llevar a Bolívar como su gran estrella en el centro de su corazón vamos a juramentarnos como gran polo patriótico Simón Bolívar frente al país frente al mundo que nos ama vamos a juramentarnos algunos les gusta juramentarse con la mano del corazón algunos les gusta juramentarse con la mano del puño cerrado lo más importante es juramentarse con la verdad del espíritu de cada quien compatriota vamos a repetir juro en esta gran asamblea patriótica juro ante la imagen del libertador Simón Bolívar juro por el legado del comandante Hugo Chávez que asumo el concepto y el nombre heroico de gran polo patriótico Simón Bolívar para construir un gran bloque histórico que consolide la revolución antiimperialista socialista y chavista juro que trabajaré por la unión que trabajaré por el desarrollo de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas sociales que aglutinen la gran mayoría de Venezuela juro que me prepararé para las victorias políticas del próximo 8 de diciembre para aplastar a la derecha fascista y consolidar la estabilidad política de la revolución de Bolívar de la revolución de Chávez lo juro por Chávez lo juro por Bolívar lo juro por la patria si cumplen ustedes su juramento que Dios y la patria los bendigan y los reconozca si no que se los exijan en moral quedan ustedes juramentados como gran polo patriótico Simón Bolívar vamos a la calle a construir fuerza a consolidar la revolución bueno compatriota fíjense ustedes que esta fue la primera tarea que me pusieron tengo como 10 más aquí han asustado no vamos a terminar rapidito ahora tenemos un camino el camino revolucionario cuál es la gran fortaleza del gran polo patriótico su diversidad como dijera el comandante Hugo Chávez como dijera el comandante Hugo Chávez en uno de sus discursos el 28 de octubre en el Teresa Carreño del año 2011 dijo la diversidad es el tesoro de la unidad del gran polo patriótico y la unidad es el más grande tesoro de la diversidad eso implica aprender a trabajar con métodos unitarios de respeto de respeto mutuo el gran polo en estos años ha adquirido una forma organizativa ahora vamos vamos atención a todo el gran polo a nivel nacional del 10 de junio al 10 de julio vamos a hacer las asambleas patrióticas en todos los estados del país municipios parroquias las asambleas sectoriales que bonito ¿verdad? vamos vamos para la calle en las empresas en las universidades en los liceos en los centros de cultura de canto de poesía en las plazas en las esquinas hasta en un autobús se puede hacer una asamblea un autobús en marcha una asamblea móvil la asamblea de cada movimiento social sector por sector aquí están tienen tremendo compromiso después del 10 de julio hasta el 18 ¿no? vamos a sistematizar todas las propuestas porque el 22 al 24 de julio vamos a hacer la gran habrá que buscar la gran sabana para hacer la gran asamblea nacional del gran pueblo para definir todos los documentos fundamentales el plan yo los invito yo voy a leer yo voy a leer los 26 sectores ¿verdad? yo les pido que no aplaudan sino hasta el último para poder leerlos fíjense ustedes por lo menos 26 sectores esto fue pensado compañeros el comandante Hugo Chávez fue pensando durante el año 2009 10 en los conceptos granchanos de construcción del gran bloque histórico el nuevo bloque histórico de la revolución para hacerla irreversible y con la construcción del bloque histórico no solo se trataba compañeros de articular lo que existía no eso es muy importante y ya lo hemos hecho articular las fuerzas sociales y políticas que existen no no solamente podemos llegar hasta ahí el comandante Chávez concebía el gran polo patriótico como la construcción de las fuerzas sociales y políticas que tienen que ser creadas para consolidar un poderoso bloque histórico que haga irreversible la revolución así que hay un trabajo por hacer hay bastante trabajo pero hay uno muy importante que es la construcción de los nuevos movimientos sociales y la construcción de las nuevas fórmulas de los movimientos sociales ya existentes entre la juventud las mujeres los trabajadores etcétera etcétera así que fíjense con ese concepto nació este primer mapa de 26 movimientos sociales los afrodescendientes las mujeres movimientos ecológicos los movimientos del transporte la comunicación las organizaciones comunitarias las organizaciones de compatriotas con alguna discapacidad economía comunal campesinos y pescadores combatientes de los años 60 70 80 50 30 combatientes aquí están varios de ellos vivienda y hábitat fíjense ustedes es obligatorio comentar esto hemos entregado casi 400 mil viviendas hay que verle la cara más de 2 millones y media de compatriotas que trabajo estamos haciendo nosotros en los nuevos urbanismos y barrios que ha entregado la revolución ha llegado ahí el gran polo patriótico para llevar la música el teatro el mensaje la bandera de Bolívar la organización social y política tenemos que llegar ahí están ahí están los nuevos retos para el intelecto para el corazón y para la organización de la revolución vivienda y hábitat debería existir un poderoso movimiento de nuevos barrios en Venezuela con los 2 millones y medio de venezolanos que viven en esos apartamentos en esas casas construidas por la revolución dadas de manera digna por la revolución ciencia y tecnología ahorita Juan me entregó un documento con más de 1500 proyectos de innovadores tecnólogos populares yo se lo entregué no, no, no si quieres muéstralo tú yo se lo entregué a Héctor Rodríguez vicepresidente social para que haga una reunión ahí proponen inversiones económicas populares con innovación científica popular hasta por 3 mil millones de bolívares yo estoy dispuesto a financiar esos proyectos vamos a echarle pierna a esos proyectos el movimiento de la juventud los compatriotas de la sexodiversidad ustedes saben que el fascismo de JJ Rendón se me olvidó haber bueno se me olvidó decir el nombre del video que está circulando por ahí enemigo público número uno de Venezuela el bandido la sátrapa de JJ Rendón él hizo una campaña y que yo era homófobo que dice por favor ah homofóbico ustedes saben que el pueblo no puede ser homofóbico porque nosotros no discriminamos a nadie y menos y menos a nuestros hermanos y hermanas de la sexodiversidad que son hermanos y hermanas que los invitamos con dignidad a venir aquí al trabajo como decía Pavón en Petare ah varón se me olvidó tu nombre Ingrid 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 nos dijo en Petare dirigenta de nuestro movimiento sexodiverso dijo algo cierto uno debe asumirse de manera auténtica como uno es ¿verdad? de cara al sol el peor homofóbico o el peor discriminador es el que niega su propia naturaleza y discrimina al igual a sí mismo es como el capataz donde están los movimientos afrovenezolanos como el capataz de las haciendas de esclavos que era negro igual que uno y era más esclavista que el dueño de la hacienda hay alguna gente por ahí ustedes saben que niega su condición y discrimina y hasta no utilizado el poder político para atacar gente yo no sepa ustedes movimiento de la sexodiversidad están organizando una gran marcha en estos días bueno ahí estará nuestro gobierno presente con ustedes en la gran marcha y cuente con nuestro apoyo acompañamiento y todo nuestro amor igual que los movimientos de la cultura adultos mayores ustedes vieron que bonito lo de ayer los adultos mayores fueron al inicio del plan de turismo popular fueron a la horchila a las playas de la horchila y disfrutaron allí en la arena en la playa comieron vamos a convertir la horchila la blanquilla y la tortuga en tres centros de desarrollo turístico del mayor nivel del mundo para el pueblo de Venezuela y para el turismo internacional también ya lo tenemos listo fue una de las últimas órdenes que me dio el comandante Chávez preparando planes para este año me dijo Nicolás ve personalmente a la horchila a la tortuga y vamos a iniciar proyectos ecológicos de turismo del más alto nivel del mundo para traer turismo internacional pero para que vaya nuestra juventud para que vayan nuestros adultos mayores como ayer felicito al ministro Andrés Izarra que cayó en cama hoy con una gripe rompehueso a quien a María Cristina Iglesias la felicito porque ella fue la promotora de CIDEA un saludo a Darío mira por aquí quiere que saludemos a Darío Viva que está recuperándose movimiento deporte deportistas el movimiento de ciudadanas y ciudadanos de la vida nueva movimiento por la paz y la vida movimientos beneficiarios del convenio de salud Cuba-Venezuela movimientos de comunidades y pueblos hermanos con la revolución que viven en Venezuela movimientos de educación superior trabajadores estudiantes pueblos indígenas movimientos de educación básica movimientos socioproductivos movimientos de profesionales y técnicos movimientos de la clase media bueno compatriota tenemos que encabezar las luchas los movimientos sociales tienen que forjarse tienen que desarrollar su músculo para la alta competencia que es hacer una revolución en la calle luchando tocando puertas conversando sacando su periodiquito haciendo su mural convocando una marcha así como decía aquel libro famoso así se forja el acero el acero de la revolución se forja en la calle luchando la lucha de ideas la lucha de valores dando el ejemplo todos los días el ejemplo el ejemplo yo quiero invitarlos también compañeros y compañeras quiero invitarlos ustedes saben al gobierno de calle estamos ahorita en pleno desarrollo de gobierno de calle en Caracas en Trujillo y en Mérida pero yo quiero invitar al polo patriótico compañeros por ejemplo Alexis vive de los que veo aquí movimiento Bolívar y Zamora Bolívar y Martí ajá pero yo los quiero invitar para algo muy concreto la cámara bolivariana de la construcción fíjense yo he echado a andar un plan que retomé y que yo lo veo como un plan clave para la consolidación de las condiciones materiales organizativas de la sociedad socialista es el plan barrio nuevo barrio tricolor así como se lo propuse a la UVC yo le propongo a ustedes que se agarren en el plan barrio nuevo barrio tricolor para gobernar desde abajo en los barrios yo necesito el apoyo del gran polo patriótico para eso para recuperar las comunidades completas para reconstruirlas para construirlas con una nueva visión en los barrios en las comunidades en las comunas en los consejos comunales allí en lo concreto como dicen yo los invito a que el plan barrio barrio nuevo tricolor sea una bandera de trabajo para ir no solo a poner bonito las cosas bonitas las cosas bonitas son necesarias a uno le gusta llegar a su casa y que esté arregladita o no entrar al cuarto de uno y que esté limpiecito la cama bien puesta o no bueno vamos a poner bien bonito lo más bonito que tenga la patria sean los barrios populares las comunidades populares con todo su servicio con todo su hábitat con las viviendas bien, bien, bien cacherosas con sus baños su sala de estar sus servicios de agua servida de agua potable pero lo más importante su organización interna su consejo comunal su grupo de teatro popular su juventud haciendo música y deporte ¿verdad? las fuerzas políticas del polo construyendo sus bases allí profundas todas las fuerzas políticas todas todas yo lo digo aquí yo soy miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y amo a mi partido a mi fuerza política como amo a Chávez pero yo quiero que todos los partidos y corrientes políticas de Venezuela que están con la revolución se multipliquen crezcan se fortalezcan echen raíces profundas cada vez que un partido de la revolución crece la revolución se consolida vamos compañero bueno compañero al Yul Yabur yo conocí físicamente al Yul Yabur en una calle de Damasco en Siria en el año 2009 nos vimos allá yo ya había escuchado porque los Yabur son famosos una familia de descendencia siria revolucionario es un gran compañero él ha hecho una propuesta a nombre de todo el gran polo patriótico tú eres Yabur también india venezolana él acaba de hacer una propuesta y yo estoy de acuerdo y voy a convocar para el martes que viene a las 3 de la tarde al Consejo de Estado de Venezuela constituido en la constitución para proponerles el tema de nuestras relaciones con Colombia y haya un documento central de la visión de las relaciones de Venezuela de nuestro Estado y nuestro Gobierno con la República de Colombia con su Estado y con su Gobierno aprobada la propuesta hecha por el compañero Yabur a nombre del gran polo patriótico y yo le fíjense ustedes el Consejo de Estado yo voy a hacer unos ajustes con algunos de los designados lo convoco para el martes compañera ministra Carmen Meléndez martes a las 3 de la tarde en el palacio presidencial del pueblo que queda en Miraflores que es un palacio de la clase obrera de los pueblos indios es el palacio del pueblo no de los ricos de la burguesía de los cifrinos fascistas no es del pueblo venezolano ahí me dejó Hugo Chávez el comandante eterno a mí a este obrero que está aquí a este hombre que nunca aspiro a ningún cargo en la vida ahí estoy cuidando el palacio de Chávez la casa del pueblo gobernando gobernando para el pueblo 3 de la tarde yo les propongo a ustedes esto va a ser una tarea difícil ahora ustedes van a ver lo que yo les propongo yo les propongo que ustedes evalúen oído evalúen dos nombres para que el gran polo patriótico me proponga dos nombres principales de los cinco que yo designo al consejo de estado para que sean miembros permanentes del consejo de estado y puedan ser puedan ser los articuladores de esta inmensa fuerza social y política con las decisiones de más alto nivel del estado venezolano están de acuerdo aprobado entonces bueno compatriota por último pero no menos importante las elecciones del 8 de diciembre para alcaldes alcaldesas y concejales yo quiero hacer algunos comentarios si es posible muy rápidamente ustedes saben que la misión fundamental del gran polo es una misión de carácter revolucionaria cultural ideológica el carácter político lo tiene porque se trata de construir un gran bloque histórico histórico es la esencia del gran polo patriótico no es una organización creada como una alianza electoral ni solo para las elecciones no si pudiéramos decir algún concepto de lo que es el gran polo y debe ser es una gran es una gran alianza política y social para construir el bloque histórico mayoritario de la revolución bolivariana para eso es nuestro trabajo diario ahora ahí tenemos la batalla permanente verdad él dice que tome la palabra de Dios pero es que todo lo que hago lo hago por Dios lo hago por él para él y con él vamos con Dios en cada paso que damos con Cristo redentor y no tengo ninguna duda que nuestro comandante Chávez se ganó el cielo y está ya al lado de Cristo redentor enviándonos sus bendiciones enviándonos su amor ahora volviendo al tema queridos compatriotas compañeros yo le propuse al consejo político que es una instancia de coordinación de partidos y movimientos políticos y le propuse a la dirección nacional del PSUV partido socialista unido de venezuela le propuse a una asamblea de 13 mil voceros de la VCHE que cosa tan bonita fue esa asamblea aquí 13 mil voceros de las unidades de batalla Hugo Chávez y así fue aprobado primero que buscáramos un método unitario un método revolucionario y democrático pero unitario para tener candidaturas unitarias de la revolución bolivariana en todas las alcaldías de las 335 municipios del país así fue aprobado ¿ustedes están de acuerdo con eso? bueno entonces el gran polo patriótico ¿está de acuerdo? ha aprobado el método unitario a nivel del gran polo yo propuse algo que yo sé que es difícil pero bueno hay suficiente madurez tenemos un gran polo maduro maduro y maduro hay pocas mujeres aquí mira machismo total levanten la mano las mujeres mira las mujeres son mayoría en la asamblea y son minoría aquí bueno aquí lo que cuenta es la la parte cualitativa las mujeres que están aquí representan mil hombres cada una de las que está aquí hay que fundar un movimiento contra la discriminación del hombre por esa expresión compañero yo sé que es difícil aplicar el método yo propongo que se instale una mesa revolucionaria de trabajo para aplicar el método unitario y busquemos candidaturas revolucionarias es lo segundo que propongo una mesa de trabajo para esta coyuntura electoral lo tercero que propongo lo tercero que propongo es que se instale ya con el profesor Jorge Jordani Blanca Cacao y un equipo del PSUV del Gran Polo un equipo bien bien instalado con el profesor Jordani para tener en el término de la distancia se podría decir yo propongo que para el 24 de julio a más tardar tengamos el plan de la patria municipalizado municipio por municipio el plan de la patria que es el programa que le vamos a entregar a nuestro candidato o nuestra candidata de la patria que tenga mira aquí está la guía aquí está el compromiso que no haya equívocos en cuartos que no se ponga a inventar exactamente hay un solo plan que es el plan de la patria ahora yo digo lo siguiente no es fácil esta batalla no nos confiemos yo viendo el panorama de la ofensiva revolucionaria que tenemos gobierno de calle gran polo patriótico pesube en la calle expansión de la fuerza trabajo ideológico cultural político movilización permanente etcétera etcétera yo veo el panorama para el 8 de diciembre muy positivo muy positivo yo creo como lo dije para el 14 de abril yo dije dos cosas si ustedes a buen entendedor siéntate que no deja ver a los atrás maracucho se la pases alzando tiene como un dinamo ahí en la columna miren tú también siéntate miren yo lo dije para el 14 de abril a buen entendedor pocas palabras yo dije vamos a tener una muy buena victoria pero también después dije por saber las dificultades que teníamos al haber perdido unos días antes al alma de la revolución a nuestro gigante Chávez dije si gano por un voto gano y si pierdo pierdo ¿por qué lo decía? porque yo sabía que la batalla era la más compleja que se había dado electoralmente en 14 años yo lo sabía yo sabía la victoria que íbamos a obtener pero sabía que era compleja y que iba a ser una victoria como lo creo y mientras pasa el tiempo se irá demostrando cada vez más una victoria heroica de los hombres y mujeres patriotas que no se dejaron abatir por la tristeza que no se dejaron confundir ahora con suficiente tiempo yo lo digo y así lo siento lo percibo y lo veo yo veo el 8 de diciembre el 8 de diciembre pudiera ser pudiera ser el entierro de la derecha fascista miren que bonita oportunidad tenemos yo llamo al gran polo a que pongamos los intereses de la patria y del objetivo de derrotar a la derecha fascista como el objetivo central de todo el esfuerzo de aquí al 8 de diciembre por eso tan importante compañera Alba Alba compañeros intelectuales cultores que importante desenmascarar muy claramente el fascismo para que nuestro pueblo sepa que está bien vamos a elegir alcaldes eficientes y alcaldesas eficientes pero además ese día debemos llevar al basural de la historia definitiva a la derecha cifrinoide fascista que se ha levantado en Venezuela es una oportunidad histórica de derrotarlo bueno compatriota yo llamo yo llamo a que hagamos un gran esfuerzo que obtengamos buenos resultados pronto del 6 al 9 de agosto es la inscripción de candidatura vamos a trabajar apuraditos pero bien apuraditos pero bien vamos yo hice un llamado el día que lo hice aquí tenía varios alcaldes y alcaldesas en funciones bueno yo le hice un llamado que todo el que se crea candidato o candidata lo primero que tiene que hacer es aquí despojarse de aspiraciones individuales despojarse de aspiraciones grupales partidistas o grupales fíjense ustedes yo ayer leí al Papa Francisco una expresión y me sentí muy identificado con él el Papa Francisco ayer ante unos jóvenes dijo yo no quería ser Papa dijo él aquel que aspire a ser Papa no merece serlo dijo más o menos fueron las palabras yo no quería ser y quien aspira a ser Papa no cuenta con la bendición de Dios algo así dijo esa narrativa como la llamarían los intelectuales esa narrativa de valores es muy bonita yo me identifico mucho y creo que nos identificamos todos con eso yo no quería ser presidente yo puedo decirlo jamás aspiré a ser presidente soy presidente por unas circunstancias históricas y por una orden que me dio el Comandante Supremo de la Revolución y soy presidente porque este pueblo acogió la orden de Hugo Chávez y me hizo presidente de la República Bolivariana de Venezuela por eso es que soy presidente de la República no por aspiraciones personales ni grupales ni partidistas no lo mejor que puede hacer todos los compatriotas que están involucrados en precandidatura o en cargos de alcalde lo digo con todo el amor y sinceridad lo mejor que uno puede hacer cuando uno está involucrado en alguna postulación yo lo hice aquí en el Valle hay gente del Valle Coche aquí más o menos mira yo fui candidato a diputado aquí en el 98 para el último Congreso de la República en la Moribunda y me postularon y bueno después había una pelea ahí porque había gente con aspiraciones y yo dije bueno yo me retiro ustedes discutan y voy a ver qué hacen pero a mí no me hace falta ser diputado yo estoy luchando donde lucho y voy a acompañar a Chávez siempre pasó el tiempo y los compañeros hicieron asambleas en los distintos barrios del Valle Coche y me llamaron y me dijeron mira hemos decidido proponerte a ti como diputado principal el primer suplente Juan Barreto y el segundo suplente el Chino Can y así fuimos bueno Juan Barreto ni era precandidato nada lo tuvimos que llamar Juan ven acá la gente en asamblea está aprobando esto y Juan dijo bueno está bien yo lo hago y el Chino Can también yo creo en ese tipo de política política revolucionaria y yo quiero terminar estas palabras en este proceso de fundación y construcción del gran pueblo patriótico llamando precisamente a la grandeza política a la grandeza moral a que nos preparemos con toda la fuerza ética moral espiritual y política para que el gran polo patriótico cumpla el papel que la historia lo está llamando a cumplir que sea el gran constructor del bloque histórico de la revolución bolivariana y el 8 de diciembre sea el gran protagonista de la victoria que le va a dar a la revolución bolivariana la gran estabilidad que necesita que viva que viva el gran polo patriótico Simón Bolívar que viva la memoria de Hugo Chávez independencia y patria socialista Chávez vive Chávez vive hasta la victoria siempre compañeros suerte trabajo y victoria fuerza fuerza y de esta manera pues queda juramentado el gran polo patriótico Simón Bolívar en este acto multitudinario que se llevó a cabo en el poliedro de Caracas en el que entre otras cosas pues el presidente Maduro informó que entre el 10 de julio hasta el 10 de julio próximo se realizarán las asambleas patrióticas sectoriales y territoriales del gran polo patriótico rumbo a la gran asamblea nacional que se llevará a cabo el próximo 24 de julio y en el que también pues se espera que se presente una propuesta sobre la municipalización del programa de la patria presentado el año pasado por el máximo líder de esta revolución Hugo Chávez Frías Maduro dijo que necesita del gran polo patriótico Simón Bolívar para el fortalecimiento del plan barrio nuevo tricolor además de proponer un debate sobre el daño que hicieron los movimientos fascistas al movimiento popular entre otras cosas señaló que si la derecha hubiese ganado las elecciones del pasado 14 de abril entonces se contaría más de 10.000 muertos en todo el país vamos a escuchar parte de esta presentación que se hace a esta hora cuando fui al estadio de la carolina con mi liki liki estaba el comandante Chávez me miró y me llamó para que le cantara una canción hoy le canto a Nicolás Maduro y dice así dame tono esta canción es para ti presidente palante que eres muy fuerte vencedor y optimista feliz incansable hombre de revolución y hoy te digo en mi canción mi patria te necesita queremos patria por eso vamos contigo unidos por un camino de sendero socialista y no queremos ver nuestro sueño romper para ver retroceder mi Venezuela bendita porque un país Venezuela mi país acostumbrado a sentir lo que Chávez lideriza revolución socialismo que a minoría mantiriza pero aquí está un pueblo orando por ti pidiéndole adiós salud restauración a tu vida para que sigas al frente de mi patria tan querida ¡Viva Nicolás Maduro! Quiero felicitar a todos los camaradas que han estado aquí por allá están mis bailadores vengan muchachos para que me acompañe a mi fundación al son de la patria ¡Que viva la cultura! Dice así esta batalla la ganaremos contigo con el corazón lo digo venceremos para siempre esta barrera que se cruzó en el camino pero Dios está contigo de una manera latente hoy Venezuela cuenta con la garantía del liderazgo que tiene nuestro amado presidente de defender de defender lo más sagrado que tiene esta patria tan querida que son nuestros intereses ¡Escuche! Todos unidos pedimos al Dios viviente que de vida y de salud nos regale un remanente para gritar todos juntos ¡Que viva! y yo te digo esfuérzate y sé valiente amor con amor se paga pa'lante mi presidente amigo de los amigos honorable y consecuente ¡Bueno muchachos! ¡Arpa! 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 ¡Los muchachos de la sexodiversidad! ¿Ustedes no bailan? ¿Ustedes no? ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¿Dónde están los aplausos para los bailadores? ¡Que viva el llano! ¡Buenas tardes o buenas noches! No, no No sé si son noche o tarde Bueno, este mi nombre es Lucima Rodríguez vengo de la comuna Antonio Nicolás Briseño que está en Trujillo Este, bueno aprovechando que estamos en el marco de la campaña admirable y tomando en cuenta que no estoy en mi estado quisiera hacerles este un monólogo que habla de la heroína Bárbara de la Torre que al igual que el comandante Chávez dio la vida por 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 libertar nuestra nuestra patria por la revolución espero que les guste espero que les guste y que les presten atención mi carita de muñeca mi mirada de azabache el orgullo y el amor en los ojos de mi padre yo desde muy pequeñita miraba constantemente el hermoso ejemplo patrio de mi padre Don Vicente la guerrilla de la torre en la lucha permanece desde Scuqui a Boconó en 1813 yo desafío las costumbres en pantalón y a caballo con la libertad por sueño y un ejército a mi mando y en aquel 15 de junio de 1813 al firmarse la proclama aquella de guerra a muerte mi divina cabellera con mis trenzas relucientes mis pupilas con un sueño libertad para mi gente se robaban las miradas pues yo estaba allí presente dispuesta a dar la batalla amazona trujillana 1814 año de batallas fuertes como aquella de Agua Santa que lideró Don Vicente contra Francisco Farías y sus realistas de muerte en ella soy prisionera y mi padre se entristece siente en el pecho candela el alma se le estremece sin saber lo que le espera en manos de mercenarios a su niñita guerrera y priva el amor de padre por mi bienestar se entrega y en 1815 la vida se me congela me destruye en la alegría el corazón me encarcela cuando vio morir al hombre que un día la vida me diera Santa Bárbara bendita mi padre fue asesinado en esa plaza maldita la de los ajusticiados hoy diciembre 24 navidad de fusilados viva Trujillo y la patria las batallas día a día y con chango en mi bandera sigo viva todavía ni mis realistas cobardes podrán matarme jamás con la sangre de mi padre hoy cabalgo en libertad miren mi cabello al viento mi orgullo mi dignidad yo no muero en los zanjones porque soy alma valiente yo brillo en cada mirada de la mujer trujillana voy sonriendo con las niñas cabalgando con mi gente soy Bárbara de la Torre soy Trujillo para siempre bueno una demostración más del patriotismo del pueblo venezolano de los niños muchas gracias de los jóvenes bueno espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo de Bárbara de la Torre este quiero que sepas que no soy la única que hace este que declama hay muchos niños que sueñan con estar aquí declamando ante usted y mi mamá tiene un grupo de teatro que se llama Almas Nuevas funciona en la floresta con niños de escasos recursos hace 7 años que lo tenemos funcionando y bueno nosotras pensamos que con ayuda de las empresas socialistas podríamos hacer un proyecto a nivel regional y sería muy bonito porque hay muchos niños que quieren hacerlo ese es el trabajo que hay que hacer todos los días imagínense ustedes la generación de oro que artista tan extraordinario esta niña y como ella miles de niñas miles de niños de jóvenes cuenta con todo el apoyo siempre yo me despido porque tengo que ir a otra jornada y los dejo bien acompañados mira les dejo el micrófono y el amor de las niñas y niños venezolanos chau hasta la victoria siempre quiero agradecerle la del presidente Nicolás Maduro que ya se retira pues de este importante acto histórico repetimos el que se llevó a cabo el día de hoy aquí en el poliedro de Caracas es la información que nosotros tenemos hasta los momentos y con ella retornamos a los estudios si cuando son las 5 y 35 minutos veíamos como finaliza la juramentación del gran polo patriótico junto al presidente de la república Nicolás Maduro en el poliedro de Caracas distintos movimientos sociales conformados por intelectuales artistas y obreros se comprometieron a seguir el legado del comandante supremo Hugo Chávez como base del socialismo bolivariano asimismo el presidente Nicolás Maduro aseguró que para derrotar a la derecha fascista la clave está en el poder popular y el proyecto del padre de la patria Simón Bolívar